No tengo como un prejuicio sobre el cine que me gusta, o sea, a mí realmente me gusta el cine que es hecho como con el corazón y con sinceridad, así se ha hecho como con 200 millones de dólares o con uno. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No importa, nosotros le conseguimos trabajo así usted se acojo, ciego, sordo, mudo y feo. 10 mil pesos, por favor. Y sea corriendo a Pablo, ¿por qué? No lo bota, se nos llega otro. Porque tengo que devolvérselo a su dueño. A mí el cine siempre me interesó, desde muy pequeño. Y pues sí, yo intenté el cortometraje amateur desde los 12 años tal vez, con la gente del colegio y todo eso y con cualquier cámara que hubiera la mano. Pero sí, o sea, realmente el primer cortometraje así con amigos lo hice como a los 12 años y entonces hacía un cortometraje cada año más o menos con gente así con amigos hasta que entré a estudiar en la universidad. Yo estudié con Ricardo Cortés, con el que dicen que también colaboramos muchísimo. En ese semestre también estaba Rubén Mendoza, en ese semestre estaba Jícaro Sorbo, que ahora es artista plástico. Realmente pues es difícil en este momento recopilar a toda la gente, pero sí era un semestre como muy estimulante. En ese momento pues las cosas en el cine colombiano eran muy diferentes, entonces pensar en películas o en qué sé, solamente pensar en que los cortometrajes se transmitieran por televisión o se vieran en festivales internacionales, pues era como muy loco, pues como que algo que estaba muy volado. Ricardo hizo un primer cortometraje que era excelente, que llamaba Fuga, que ganó una cantidad de premios internacionales y fue de los primeros trabajos así en la escuela como que salió. Pero nosotros digamos que el éxito que tuvo Ricardo con esos primeros cortometrajes como que fue estimulante en ese sentido, entonces decidimos hacer cortometrajes que como buscando una calidad que lograra trascender. En la mayoría de los casos no lo logramos obviamente, pero pues en medio de ese proceso, entonces con el grupo que veníamos trabajando y que habíamos tenido como resultados, decidimos meternos a un largometraje. No, 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 no. Creativamente la idea viene de, pues es un, yo era un extranjero en Bogotá en esos años del 98, 99 pues estaba como recién llegado y pues me la pasaba mucho tiempo yendo así, caminando por el centro y todo eso. Eso coincide como con una fuerte ola de desplazamiento que llega a la ciudad en esa época que me inspiró un poco la idea de hacer esa película, pues tomando ideas también de experiencias previas que había tenido. Y bueno, pues así, como esa idea de poder hacer un cine con los mínimos recursos, un cine que fuera real, que fuera en la calle, que fuera y que como que reflejara lo que estábamos sintiendo en ese momento, la situación política tan compleja que se vivía en ese momento. La situación política tan compleja que se vivía en ese momento. Y un día, Montserrat es un cielo roto completamente y no paraba de llover ese día y no paraba de llover ese día y no podíamos filmar las escenas que teníamos que filmar ese día. Y estábamos todos ahí escondidos y derrotados. Y pues un poco, pues dijimos, no, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y yo tenía esta escena más o menos pensada y dijimos, bueno, esta lluvia no va a parar en un buen rato, entonces aprovechemos y hagámosla. El actor dijo, de una, la hacemos, no importa esa lavada tan impresionante que se tenía que pegar. Pero a mí se me había olvidado, en el despelote de armar la escena y de sacarla en el menor tiempo posible, a mí se me había olvidado que la idea era que esta escena se tenía que filmar al revés. Entonces, cuando ya habíamos un poco cantado victoria de la escena, pues yo le tuve que acercarme al equipo y decirles, no, qué pena, no, no tenemos todavía la escena porque esta escena tenemos que realmente desmontarlas al revés. Entonces necesitamos volver a hacer la escena, entonces el equipo como que, curiosamente nos enfurecieron si lo quisieron, si tienes razón, hagamos otra vez. Y el actor ya estaba seco y otra vez se volvió a mojar. Nosotros empezamos con la idea de que esta era una película que podía salir y que podía llegar lejos, etc. Pero al final de la película estábamos completamente desilusionados, pensábamos que con que esto lo pasaran en un festival de esos desinformatos que hacen en el Parque Nacional ya, eso era mucho. Entonces en busca de un lugar para continuar esa edición le pedimos ayuda a Jaime Osorio, pero Jaime sí creó un poco en el proyecto y se mete en el proyecto a terminarlo. Y gracias a él un poco es que la película adquiere su forma final y adquiere como una narración más profesional y en ese proceso pues yo aprendo mucho de él. Y bueno, él conoce cómo mover un proyecto a estos y a partir de ahí la película entra al Festival de San Sebastián, la premia lúmica, el cine de construcción y por todo eso se puede finalizar y la película termina. Va a parar este año a La Sombra del Camino. ¡Sí! Si quieren ver la película mañana se proyecta en la sala Sony a las 5 de la tarde y ojalá la disfruten. Muchas gracias. La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó a el diablo en una piquería. Y el diablo por venganza le puso la maldición. Esa acordeón es el del diablo. Que todo aquel que lo toque... ¿Usted quién es? Para mí, mi vida ha convertido en jugular. Quiero acompañarlo. ¿Acompáñame? ¿Y eso a qué? Los Viajes del Viento era un proyecto muy grande, muy ambicioso. Entonces, reunir todo su financiamiento y desarrollarlo creativamente tomó bastante tiempo. Al principio parecía imposible y yo durante mucho tiempo pensé que era imposible. Pero cuando lentamente se iban dando las cosas, se iban saliendo los apoyos y la coproducción, etcétera, se iba cerrando. Decidimos no tanto tomarlo, o sea, tomarlo un poco como una aventura. Vivirlo un poco como una aventura con el equipo. Vamos a ver si vamos a ser capaces de terminar este rodaje. Solamente de terminarlo. Ahí para adelante Dios proveerá. Oriento, sí. Luego nos enteramos, por ejemplo, de que durante el rodaje, mientras nosotros estábamos por allá rodando, había gente haciendo apuestas de cuánto tiempo íbamos a tardar en devolvernos a Bogotá con el trago entre las piernas. De no haber podido filmar la película. Porque realmente todo el mundo decía esto es una locura. Gente del medio, etcétera. Y sí, o sea, realmente que la apuesta no hubiera salido hubiera sido que la película no existiera. Y eso fue muy probable, o sea, fue por poco realmente que la película no hubiera salido. Algo tan sencillo como una lluvia en la mitad del rodaje hubiera matado la película. Entonces, sí, era todo por el todo. Y pues sí, el hecho de que la película exista ya. Y si no, nos podemos quejar. Todo ha salido muy bien hasta el momento. Te vas a matar por ese acordeón. ¡Para eso, tío, pira, cámaras! ¡Para eso, tío! ¡Para eso, tío, pira! ¡Para eso, tío! ¡Para eso, tío, pira, cámaras! Acordión Acordión